¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Yo soy Edio y 4 de Marzo, estamos celebrando el cumpleaños de Diego, este bonito detalle de parte de tu novia y tus amigos con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en ti cuando te conocí, sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me voy, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Si no, dejes de sanse, si es que lo dice así. Ay amor, ay amor. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le aceptan nuestras vidas esta relación traibida Y cuando me atrevo a hablar va cortando esta historia De amarnos tan escondida, pero te veo, se me olvida Y el corazón es que no puedes hablar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno Y ahora ya la vi llegué De amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos por retintos de pasión Cuando hacemos el amor Amor El aplauso bien bonito Amor Miro tus ojos y lo ves feliz Y tú miras a ver en mí No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor que partir Desde hace tiempo de nada eres igual No eres la misma y me traes más Sin mi Dios te podría curar Cuando te quise Te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti El amor es tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y el aplauso para ustedes Que me llegas a mi lugar Sí señor Al agua es tu vida Al agua es tu vida No me duele perderte No me duele perderte No me duele perderte Y me tratas mal, y ante el dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero, todavía, como dice, adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Por qué me apacheaste, por qué me apacheaste, por qué me apacheaste, y ese aplauso y bonito, un abrazo. Seguimos de canciones, para todos ustedes. Adiós. 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 Mártelas con una sobrevisa y de ternura, con las fichas, con besos y dulzura, con ángeles de todas tus renunas. Mártelas con flores, con canciones, con espacios, que no hay un hombre en este mundo que pueda resistirse a los mariachis. Mártelas con flores, con un hombre en los antefés, con frescas que nos Video. offensive. Cianfuma, que a señora Pelle taking rebar unaawanㅋㅋ En montanillas, Cianfuma, manifestsos, moda, con fichas, Y ahora si nos acompañan todos con esas palmas Bueno, hay chicas solteras esta noche, no hay chicas solteras, todas están casadas Chicas, gracias a las chicas, chicas no hay solteras ninguna Es un corazón, el nuevo ritmo del cuarenta y tazón Venga Diego para acá, venga para acá con la novia, con la novia Venga super acá, atrasito de Diego por favor En la parte de atrás agarren la cinturita por favor Van a seguir el paso del mariachi Preparados Un, dos, un, dos, tres, cuatro Bailando, bailando, bailen, bailen Se prendió la pista y está muy chico de verte en la piscina Porque voy a andar su lucha, su lucha, su lucha, su lucha, su lucha, su lucha Porque soy el que reclama, cla vara, cla vara, clava, cla vara, cla vara, cla, 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 cla Aca Yusté Rub pedir Yo soy un cur habitual Vuelta para el frente por por favor de frente con él manitos en la cintura de frente, de frente, de frente eso manitos en la cintura y bailando, bailando, bailando 1, 2, 3, mariachi así el baile del perro que lo baile de la m que lo baile de la m que lo baile hum 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 el baile del perro ¡Oye! ¡Que lo vayas, te lo vayas! ¡Que lo vayas! ¡Que lo vayas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La vueltica, la vueltica! Que en mis días y en mis noches yo dormí despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Gózalo, gózalo, reina! ¡Gózalo! Que en mis días y en mis noches yo dormí despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Marí, marí! ¡Oye! ¡Marí! ¡Ay! ¿Cómo te dice bien fuerte? ¡Chiago! ¡Eso! El aplauso bien bonito para nuestra pareja El aplauso es para ustedes bien bonito con muchos queridos en este momento en nuestro show pero antes le tenemos un detallito, Diego para que no se olvide de este momento y también le vamos a obsequiar una canción más a la Ñapita si tiene algo en mente algo que quiera escuchar ¡Corre! ¡Más raíble Pop! ¡Garon! ¡G representsada! ¡Fuerte! Maxwell Espereza Elizabeth Mentira fuerza Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Pulitito Corazón Como dice El mundo me importa poco Soy un buen amigo Vacilador más sincero Soy un juego Baradá, riso para el cielo Yo mi mamá, mi mamá, mi mamá Yo mi mamá, mi mamá Yo mi mamá, mi mamá Yo 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 mi mamá Y yo mi mamá Lo que salga es cierto Yo soy el aventurero Y a mi suegra le respondo Que si traen los hociquitos Me las cuiden O no respondon Soy A ver, a ver, a ver... Vamos, vamos, vamos Diós oye Aventuras Me gusta empezar de todo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me gusta llegar De la salud, de la chapa De la chapa De la chapa De las hijas De las hijas Sin lindito, soltero, sin miedo, sin lindito, me encanta la chata, te quiero amar Que te están hermanos, que muchas de los ojos, que tengan su toro, espero de favor Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador Yo soy el aventurero, buenas noches, y ahí nos vemos Aventurero Díganlo bien bonito Un día, un día, un día, un día Un aplauso muy importante, muchas gracias por la invitación Que sigan el rumbo y hasta una próxima oportunidad Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar